¡Suscríbete al canal! Nada, nada, no debes respirar Agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, ¡muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta a la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta a la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mu, mu aquí Con su mu, mu allá Mu aquí, mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, oh Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pato Ia, ia, oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cuaca aquí, cloca allá Cuaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Yo, yo, yo Chuvia, vete ya, otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar, chuvia tienes que parar Chuvia, vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar, chuvia tienes que parar Chuvia, vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar, chuvia tienes que parar Chuvia, vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar, chuvia tienes que parar Chuvia, vete ya, otro día regresarás Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y temecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Ya duerme el bebé, muy tranquilo está, mami se sienta, lo escucha llorar, lo toma en sus brazos, empieza a cantar, mientras él duerme la escuchará. Duerme bebito, duérmete ya, cierra tus ojos, ponte a soñar, mami y papi te cuidarán, y para siempre te van a amar. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y temecerá, La rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Dewey, no juegues con tu comida, cariño, ¿recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No. ¿Mi 123? Um, no, Dewey. Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer. La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! 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 Masticar 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 Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Jajajaja Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Dewey Mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Dewey Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar Tres ositos jugaban en el parque A las escondidas Sin preocuparse Sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa De paja construir El tierno osito El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja Usó Entonces se cansó Y una siesta tomó Pero un lobo malo Así lo despertó Abre la puerta Tienes un ronquido Que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos De mi barba Chan Chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven Así fue ¡Ja ja ja ja! ¡Wow! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos Jugaban en el parque A las escondidas Sin preocuparse Un osito dijo ¿Les quiero sugerir? Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¿Quién es? Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito, nostalgia demostraba Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar Una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados, un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados, un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados, un triángulo soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Somos figuras Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados, un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos, una estrella soy yo Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, elegante y curvilíneo Tengo forma linda, un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Las ruedas del camión Oh no Las ruedas del camión de helado silban Silban y silban Silban y silban Las ruedas del camión de helado silban Por toda la ciudad Las ruedas del camión de helado suben Suben y bajan Suben y bajan Las ruedas del camión de helado silban Por toda la ciudad Todos se emocionarán mucho al vernos Creo que tienes razón, Dewey Pero papá, ¿cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de helado suena Tingaling, tingaling La campana del camión de helado suena Por toda la ciudad Los helados del camión son los mejores Los mejores Los mejores Los helados del camión son los mejores De toda la ciudad Las ruedas del camión de helados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión de helados giran Por toda la ciudad Las ruedas del camión, de helado guay Los bor Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Silencio pequeño Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también No llores no llores No llores no llores Mamá te va a comprar un orgullo No llores no llores No llores a y yo también El viejo rey Koul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Koul y sus tres violinistas El viejo rey Koul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Koul y sus tres violinistas ¡Suscríbete al canal! Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí Sí, sí, sí Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete, alguien lo robó Seguro está por aquí en alguna parte Lo busqué por todos lados Alguien lo robó ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Duy? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Turbo lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Sí, sí lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Tú y lo robó de la caja de juguetes? ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? Ups Ahí está Justo donde lo dejé Perdónenme todos No fui muy amable Ahora ¡Gah! ¡Sí! ¡Laura del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Oye! Tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! ¡Oye, papá! ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenteado! A la par, ya sabes que es así A bailar, turu, 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 turu A jugar, turu, turu, turu A jugar, turu, 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 turu Te divertirás La mamá, turu, 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 turu Tiburón A nadar, turu, turu, turu A nadar, turu, turu, turu A nadar, turu, turu, turu Aquí y allá El hermano, turu, 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 turu Un tiburón Tómate, turu, turu, turu Una foto, turu, turu, turu Tómatela, turu, turu, turu Clic, clic, clic Es el fin Es el fin, turu, turu, turu Es el fin, turu, turu, turu Es el fin, turu, turu, turu Es el fin Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, habrá una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias. Me duele mucho, bu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo, ¿por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, sangre, uh. Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá. A revisarlos, bu, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos. La, 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 la. Papá, léelo. Oh, Jack y las habichuelas mágicas, me gusta ese. Ok, Tui, ¿qué tal si... El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer. Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos. Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás. Y así nada más, un tallo creció tan alto que el cielo tocó. ¡Guau! FIFA y Fufuón El tallo creció y el sol tocó. FIFA, Fidelito Voy a escalar, quiero diversión. Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando éste lo miró Quiso desayunar Y eso no estaba en el plan FIFA, Fufuón ¿Qué tengo aquí? ¡Jum, jum, jum! FIFA, Fidelito Voy a comer No intentes huir Hupe ¡Hurdió! FI-FA-FO-FIMA El trabajo de un gigante nunca termina FI-FA-FI-DELITON ¿Dónde está mi desayuno? ¡JUM-JUM-JUM! El gigante se puso a dormir Y entonces Jack hurdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió FI-FA-FO-FIMA De ese gigante Jack escapó FI-FA-FI-DELITON La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar ¡Solo escucha! ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso Todos querían hablar con él FI-FA-FUN-FON Jack es un E a su madre salgo FI-FA-FI-DELITON Pastel y leche para todos ¡JUM-JUM-JUM! Hora de cuento Hagamos la historia de la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo, también puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, 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 no voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto ¡No se siente bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Uh! ¿Vas, Ayrita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! Me parece que te oí llorar ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! ¡Mi culpa fue! Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡No había escuchado a su mamá! Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí ¡Mami, por favor! ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes ¡Está bien, lo haré! Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán ¡Mamá, por favor! ¡No! Iremos todos juntos Al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? ¡No, no, no! ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Queso hay que ponerle y...? ¡No, no, no, no! ¡Mami, mami, mami! ¡Mira mi barriga! ¡Está tan vacía! ¡Dame algo sabroso! ¡Mami, mami, mami! ¡Mira mi barriga! ¡Está tan vacía! ¡Dame algo sabroso! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá! ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, yum, yum! ¡Mamá, mamá! ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, yum! Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? Cinco ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, 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 jump Un asalto al agua ¿Dónde está fresco y lindo? Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump, jump Un asalto al agua ¿Dónde está fresco y lindo? Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Un asalto al agua ¿Dónde está fresco y lindo? Ahora hay dos ranas verdes Dos ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Un asalto al agua ¿Dónde está fresco y lindo? Ahora hay una rana verde Una rana moteada sentada en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Un asalto al agua ¿Dónde está fresco y lindo? Ahora no hay más ranas verdes JICORIDICORIDICORIDO JICORIDICORIDO 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó JICORIDICORIDO 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó JICORIDICORIDO 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó JICORIDICORIDO 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó JICORIDICORIDO 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 Esta es la historia Del niño que gritó Lobo A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar Fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión Diversión, diversión Diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! Sin dudar Está aquí el muy bribón ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y reír Y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡Jajajaja! ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Jajajaja! ¡Se ven muy asustados! ¡Jajajaja! Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión 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 ¡Gritó! ¡Un lobo! Sin dudar Está aquí el muy bribón ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó que era gracioso Que una vez más Engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró Será mejor que pida ayuda Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos Con este gran bribón! Gran bribón Gran bribón Es verdad lo juro No mentiría No es broma Como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mis pobres! Cuando al aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón ¡Les pido perdón! ¡Prometo que aprendí mi lección! ¡Sí!